A partir de las declaraciones que se conocieron en los últimos días de José de Gregorio, integrante del comando de la Presidenta Bachelet, en que señalaba que las prioridades, o diría yo los pilares fundamentales de la campaña, de algún modo había que revisarlo, alterarlo, yo quisiera decir que primero esa opinión que yo considero profundamente desafortunada, no representa lo que es la opinión de la democracia cristiana. En nuestra opinión, la democracia cristiana cuando se integra al comando de la expresidenta Bachelet, no lo hace con el propósito de entorpecer ni de constituirse en un dique para que las reformas que haya planteado particularmente la nueva constitución, la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la reforma educacional, se entorpezcan, sino muy por el contrario, el rol de la democracia cristiana nada más que constituirse en un dique en estas materias, deberá constituirse en un cauce para darle viabilidad política, si es necesario gradualidad, pero en ningún caso evitar o entrar a revisar definiciones que ya la expresidenta ha tomado y que fueron de algún modo plebiscitada en la primaria del 30 de junio.